Querido Premier, buen día. Señor Gobernador Regional de Arequipa, señora Ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, señor Alcalde Provincial de Arequipa, señor Gerente General de COFOPRI, queridas familias receptoras de los títulos de propiedad, señoras y señores. Para mí, más que un honor, es que me nace del corazón estar aquí en esta hermosa ciudad de Arequipa. Y digo, me nace del corazón el cariño porque estamos haciendo realidad la entrega de más de 3,000 títulos de propiedad esperado por años. Quizá inclusive vuestros padres son los que empezaron la historia de tejer la vida de cada familia en esos espacios. Y ahora son los hijos o los que empezaron también en que ahora tienen el título de propiedad. Este título de propiedad, señores, en ese trabajo constante y articulado con los gobiernos regionales, locales y la autoridad nacional, ahora son de ustedes. Cada título a cada familia les otorga el derecho de poder construir, remodelar, acercarse a los bancos para que puedan ser sujetos de crédito y puedan ampliar sus propiedades, poner algún negocio. Es decir, les cambia la vida. Cada espacio que ahora está inscrito en este documento es de ustedes. Ya nadie se les va a poder quitar o desajenar y ustedes puedan heredar con total tranquilidad y con todo derecho a sus hijos y sus hijos seguramente a sus nietos. Y así sucesivamente. Ese es el trabajo que desde el primer minuto que asumimos el gobierno nos hemos empeñado en desarrollar a las familias peruanas, en desarrollar a nuestra querida patria. Acabamos de sobrevolar toda la zona de lo que va a significar trabajar en Majes Iguaz II. Hemos visto lo hermoso que está en Majes Iguaz I, pero falta complementar una etapa para terminar. Y vamos a hacerlo lo más rápido posible. Ya hemos visto la línea de tiempo para cortar por lo menos un año menos para que se haga realidad Majes Iguaz II. Y este trabajo también agrícola les va a cambiar la vida a muchas familias arequipeñas. Estamos, reitero, empeñados en querer hacer trabajos que valgan la pena para nuestras hermanas y hermanos, no solo de Arequipa, sino de todo el Perú. Seguiremos trabajando en esa mirada en este tiempo que nos queda para gobernar hasta el 2026. No nos vamos a detener con distracciones que ya quisieran muchos que nos distraigamos y no trabajemos. A ellos les decimos, tenemos la fuerza y tenemos el coraje, la valentía y la dignidad para seguir avanzando y trabajando por el beneficio de más familias, de todos los peruanos, de todas las peruanas, y no nos van a distraer. No vamos a caer en su juego. El juego que nosotros tenemos es trabajar en la cancha con ustedes, meter los goles con ustedes. Ese es el trabajo que vamos a hacer y solamente les pido a ustedes que me acompañen con un viva. ¡Viva Arequipa! ¡Viva! ¡Y que viva el Perú! ¡Viva! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!